Este es un breve informativo de Noticias 12. La Asamblea Nacional cancela a 100 organizaciones no gubernamentales por incumplimiento a las leyes que les rigen. El Consejo Supremo Electoral autoriza la Constitución de Alianzas de Partidos Políticos para las elecciones municipales 2022. Las lluvias podrían continuar en el país debido a los remanentes de la onda tropical número 24 que vienen acompañadas con tormentas eléctricas. Ante el incremento de casos de dengue, el médico recomienda poner en práctica herramientas de prevención. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.